Yeah, dice que los princeses es amor, invasores En verdad te amo, te espero, te extraño No puedo mirarte sin decirte que quiero ser tu amigo No quiero Que triste es querer y no ser correspondido Que te digan que te quieren, pero solo como amigo Eso a mi me paso, no hace mucho atrás Encontré a una bella chica con gran personalidad Me le acerco y le digo, hola como estas Dime si gustarías conmigo andar Con clase me responde, no lo podría hacer Debo regresar a casa a cumplir con mi deber Hoy quiero decirte que No puedo ser tu amigo Lo ves No puedo mirarte Sin decirte te quiero Tú eres Mi mundo entero Pasan días y semanas Y yo sin poder verla Solo tengo en mi mente reflejos de aquella perla Regreso al lugar donde yo la conocí Por suerte me la encuentro No lo pude resistir Me le acerco y le digo Despacito al ojido Chiquita tú me gustas Y no solo como amigo Siempre quiero contigo Ir a donde sea Cumplir todos tus caprichos Hacer todo a tu manera Dime que también tú Sientes igual que yo Que es un lindo sentimiento Que nos une a los dos Encantaste con tu risa Y también tu mirada Si esta vez te me vas Esto ya no sería nada Te convertiste en mi mundo Y mi salvación Desde ahora formas parte En mi corazón Mi amor Te amo Y esto es pa' ti Hoy quiero decirte que No puedo ser tu amigo Lo ves Y no puedo mirarte Sin decirte que quiero Tú ves Es mi mundo entero De parte de Martínez SH Primos Rap Yo he Gracias.